5 tips para hacerte millonario según EIC BATISTA, el brasileño más rico EIC BATISTA es la octava mayor fortuna del mundo según la clasificación de Forbes, es decir, alguien autorizado para aconsejar cómo hacerse rico No hay nadie con más patrimonio que él en Brasil, un país en pleno crecimiento y uno de los mercados con más futuro en el planeta Por eso es interesante conocer los 5 consejos o tips de los que él considera muy importante para tener éxito BATISTA ha declarado que su objetivo es convertirse en el más rico de todo el mundo y superar inclusive a Carlos Slim o a Jeff Bezos, entre otros El primer tip es no buscar la perfección, busca mejor el éxito Los excesos siempre son malos Querer lanzar un producto antes de tiempo por ser el primero en comercializarlo es un error Pero también lo es querer alcanzar la perfección Buscar hacer las cosas de una forma tan perfecta paraliza la acción Es evidente, nada nunca será perfecto Y por lo tanto, si nos empeñamos en mejorar cada detalle, podemos estar pensando al lado de lo más importante Al lado del éxito Segundo tip, mucha atención Mira hacia adelante Fíjate en lo que los demás no ven Unos lo llaman visión Como ya lo decía Henry Ford Un puñado de hombres consigue hacerse rico simplemente prestando atención a los detalles que la mayoría pasa por alto Wow, hay que pensar fuera de la caja Y buscar las soluciones que los demás no ven porque están demasiado condicionados por su conformismo Tercer tip Un buen vendedor no es aquel que también sabe escuchar Tercer tip Un buen vendedor es aquel que también sabe escuchar Ojo Emprender es vender Una empresa solo vive con sus clientes o por ellos Sí, puede ser cierto Pero vender tiene tanta importancia Algunas personas creen equivocadamente que la actividad comercial consiste solo en consumir al consumidor En convencerlo Y en dejar que él nos dé su dinero Pero Batista nos dice que no basta con eso Es imprescindible saberlo escuchar Porque solo así para él y para todos sabremos que es lo mejor Solo así sabremos lo que realmente quiere tener Y cuál es nuestra oferta Es decir, solo así nos dirá su real dolor Así que, ojo, vamos a escuchar Cuarto tip Creces como persona cuando te enfrentas a tus propios desafíos No hay nada más gratificante en la vida como superarse a uno mismo Crear una empresa es una de las actividades que te obliga a enfrentarte día a día a tus miedos y limitaciones No hay formas exitosas de rodear las dificultades Si no intentas superarte Además de condenar tu proyecto Estás perdiendo una gran oportunidad No solo por ser emprendedor ni millonario Por ser una persona íntegra y mucho más completa Ahora, pregúntate ¿Será que el resto no tiene miedos? Te lo dejamos de tarea Quinto Ojo con este tip que es el último de esta lista Nadie está feliz solo Compartir experiencias siempre es algo positivo El ser humano es un animal social Los problemas se dividen cuando se enfrentan entre varios Y las alegrías se multiplican Aunque emprendas en solitario En algún momento necesitarás el apoyo de terceras personas No creas que puedes tú solo Con todo Hasta ahora no conozco el primero que pueda Y conozco varios casos Nos dice Batista En resumidas cuentas No debemos buscar la perfección Y siempre la vista puesta en delante Siempre mirando el horizonte Ojo Saber escuchar No solo como vendedor Te ayudaría como persona Y creer que las personas Que son exitosas No tuvieron miedo Es un gran error Creo que todos lo tenemos Además Si te alías socialmente Como lo estamos haciendo nosotros contigo El resultado es muy ganador En Pensamiento de Color tenemos estos 5 tips Los estamos aplicando Y junto con ellos Estamos haciendo mensajes Que te permitan avanzar en la vida En la calidad de vida En el emprendimiento Y sobre todo En la búsqueda de la felicidad Somos Pensamiento de Color Comparte nuestro mensaje Ayúdanos dejándonos un like Y si te dejamos Este mensaje es para que Ojalá tú nos dejes uno también Hasta pronto